¿Qué clipazo es ese, eh? ¿Qué clipazo? Ya no me está dando risa, güey. Ya no me está dando risa. Yo nada más quiero jugar, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Los que se quieren meter a la partida, evidentemente me están escuchando ahorita porque tienen que ver el código. Y me están escuchando. Vamos a ver. Vamos a demostrar qué tan chingones son ustedes. Quiero hacer un experimento social. Te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio. Por lo que más quieras, esta partida, desde que arranque, no se muevan. Quiero ver si así puedo pasar. Las siguientes van a ser normales. Después de esta, lo que quieran. Si sale, nos quedamos más tiempo. Pero esta partida, si entras, por lo que más quieras, güey. Por tu sacrosanta madre. O si te cae mal tu mamá, por tu sacrosanto perro, güey. Por favor. Pero no se muevan. O sea, inmóviles. Ni siquiera avancen. Ni siquiera no se muevan. ¿Por qué? Nada más para ver si se puede. Nada más para ver si se puede. Nada más quiero ver qué tan chingones son. Porque se creen bien chingones. Quiero ver si es cierto. ¿Ok? Si vas a entrar a esta partida, te pido, por favor, no se muevan. Después ya seamos normales. ¿Ok? Háganme ese favor, loco. Hazlo por el pan dulce. ¿Ok? Va a ser la mejor partida de la historia. Pónganse a pensar eso. Vamos a salir, vamos a salir en noticieros. Vamos a, nos van a entrevistar en ESPN, güey. A lo mejor Ellen nos invita a su show. Por favor. ¿Ok? ¿Ok? Por la anécdota. Vamos. Les voy a dictar el código. Confío en ustedes, güey. Confío en ustedes. Mira, tú y yo conectados. Tú y yo conectados. ¿Por qué te estás rascando ahí, güey? ¿Por qué te estás rascando ahí? Si estamos conectados, ¿no te estás rascando de tu cuerpo? Por favor. Ahí va el código. 5 A R S Bueno. Por favor, güey. Que estas 60 personas sean. Por favor, güey. Que sean. Por favor, loco. Por favor, güey. Por favor. Nunca les pido nada. Nunca les pido nada. Nunca les pido nada. El que se mueva. Ok. Ok. El que se mueva. Y lo que ustedes quieran. Y lo que ustedes quieran. Ok. Lo que ustedes quieran. Yo no voy a... O sea, cualquier cosa. El que se mueva es culo. El que se mueva... Ok. El que se mueva, este... Es pedófilo, güey. No sé. Ok. No sé. Cualquier cosa. Nada más así. Nada más así ustedes funcionan, güey. El que se mueva huele a culo. ¡Sí, cabrones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son unas pinches pistolas! ¡Los quiero mucho, güey! No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Apárense. Balance, balance, balance. ¡No mames! Y se atreven a decir que no tengo la mejor pinche comunidad del mundo. ¡Loco! ¿Qué acabo de...? ¡Esperate! ¡Balance, balance, culo! ¡Ve! ¡Loco! ¡Todos inmóviles! ¡Todos! ¡Ni siquiera hubo un chistosito! ¡Ni siquiera hubo un chistosito! ¡Balance, balance, balance, culo! ¡Balance, mamores! ¡No! ¡Pérense! ¡Vo a perder como quieran! ¡No! ¡Pérenme! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Gracias! ¡Gracias, huevito, por esperarme, loco! ¡Me voy a caer aquí! ¡Me voy a caer aquí! ¡Estoy bien pendeja! ¡Espérense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte ¡Dime! ¡Gracias, huevito, bebé! ¡Ay, gente! ¡Qué chingones! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Qué grande! ¡Qué grande que eso! ¡Qué grande que eso! ¡Pacho! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Normalmente me sacan de mis casillas y normalmente los quiero como que ahorcar así a la chingada Pero hoy ¡Hoy! ¡Ven! ¡A la primera! ¡A la primera gané yo! ¡A la primera! ¡Qué clipazo es ese, eh! ¡Qué clipazo! Porque aparte El speech motivacional El discurso motivacional que les di Y todo ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Qué monitos! ¿Cuál monitos, güey? ¡Qué pinche sexy! ¡Se la chingada! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieren venir a mi casa? ¡Sale mexicana con tremendo flow! ¡Tengo todo el control! ¡Béble y go! ¡Béble y go! ¡Go! 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 ¡Hola!